Hay unos días que ando loca por ti, te veo y quiero todo lo que traes ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Mather News. Quédate conmigo, pues a continuación te presento Karol G revela su mayor lucha y sorprende a sus fans. Sin duda para todos sus shows, Karol G siempre se ha caracterizado por sorprender a sus seguidores utilizando increíbles outfits y la noche de ayer no fue la excepción. La bebecita se presentó en Denver, Colorado y aquí utilizó unos atuendos que solamente se pueden describir como candentes con lo cual arrancó suspiros entre todos sus fans. Por ejemplo, uno de ellos se trataba de un outfit color blanco que consistía en un short y una chaqueta y que dejaba al descubierto sus torneadas piernas. Después utilizó otro atuendo de cuero color amarillo que dejaba ver su escultural figura. Sin duda Karol G posee uno de los cuerpos más envidiables. Tal vez por esto es que muchos fans se sorprendieron cuando ella hizo algunas declaraciones hace tan solo unos días donde compartió que de hecho ella no se considera una chica fitness y aunque intenta cuidar su cuerpo con ejercicios, consumir mucha agua y tener una alimentación balanceada, bueno, la comida sigue siendo su mayor debilidad, revelando que le encanta ser gordita. Así como lo oyes, la bella intérprete, a través de un video que compartió en sus redes sociales, dio a conocer lo difícil que le ha resultado mantenerse en forma y no caer en los excesos. No se vayan a fumar ese cuento de que yo soy la persona más fitness del mundo. Admitió que siempre está buscando estar en mejor forma, pero que en ocasiones le resulta difícil. Al respecto dijo yo, este ser humano que está aquí, soy una gordita de corazón y a veces de cuerpo también. A veces estoy bien y a veces estoy gordita. Ella no tuvo ningún miedo de admitirle a todos sus seguidores que le gusta el buen comer y que en ocasiones cede ante la tentación. La mayoría de las veces estoy muy gordita porque me quiero comer hasta las paredes, pero así es mi vida. Pues la verdad no sé de dónde puede decir esta maravillosa mujer que está gordita porque a mí me parece que se ve completamente increíble. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer de Maffer News. Hasta la próxima.